Como ser humano soy una puta especie de antología de malditas contradicciones de gafes de malditos errores putos pero tengo sentido ético Esto no quiere decir que yo obre mejor que tu que obre mejor que otro sino simplemente que trato de obrar bien y no espero punto castigo ni recompensa Que soy digamos un rapero insignificante es decir indigno de dos cosas el cielo y el puto infierno me quedan grandes Que soy digamos un rapero insignificante es decir indigno de dos cosas el cielo y el puto infierno me quedan grandes El puto miedo es un mecanismo de defensa y el amor de trascendencia para no estar triste lo mejor es aprender algo Eso es lo único que nunca falla antigüe y futuro rey mira cuantas cosas hay que aprender Puedes envejecer y temblar en tus anatomías puedes permanecer despierto por la noche escuchando el desorden de tus venas Puedes extrañar a tu único amor puedes ver el mundo a tu alrededor devastado por malvados lunáticos O sentir tu honor pisoteado en cloacas de mentes más bajas Entonces solo le queda una cosa aprender Aprende porque el mundo se mueve y que se mueve es el único que la mente nunca puede agotar Nunca alienar nunca ser torturada nunca temer o desconfiar y nunca soñar con arrepentirse Aprender es lo único para ti mira cuantas cosas hay que aprender antigüe y futuro rey Eso es lo único que nunca falla Que soy digamos un rapero insignificante es decir indigno de dos cosas el cielo y el puto infierno me quedan grandes Que soy digamos un rapero insignificante es decir indigno de dos cosas el cielo y el puto infierno me quedan grandes Que soy digamos un rapazo sin monstruos Que soy muy bien Que soy también un raperoлох Que soy muy bien Que soy digamos un rapero insignificante es decir indigno de dos cosas el cielo y el puto infierno me quedan thatís Que soy muy bien Que soyIGUA Que soy m plastique Que soy digamos un rapero traveler